Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Herido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor y qué dolor Y cuánto amor nos quedó Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tiene entregado Pero no pides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Cómo duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el estar vivo Sin tenerse a un lado, amor Corazón respirado Corazón respirado Corazón respirado Corazón respirado ¡Gracias! Corazón inspirado Corazón inspirado Corazón inspirado Corazón inspirado Gracias a todos.